Luis Abinader, que tiene un proyecto reeleccionista en las manos, se la está pichando cómoda a Leonel Fernández y Abel Martínez con este polémico proyecto de ley de trata de personas, inmigrantes, tiene un título tan largo como súper incómodo, el bendito anteproyecto de ley. ¿Y por qué digo que se le está poniendo incómoda? Bueno, pues porque si se manda desde el Poder Ejecutivo, desde el Palacio Nacional, eso es de conocimiento pleno del mandatario. Y Servio Tulio dio un dato que yo diría que lo revela todo. Él dice que ese proyecto de ley data del año 2006, desde el segundo periodo de Leonel Fernández y que ya es justo que se implemente o que se le haga caso, yo no sé a qué se refiere con eso. Yo no sé si es que Servio Tulio entiende que República Dominicana debe darle curso a eso. En caso de que esa sea su convicción, bien haría él en apadrinar directamente a no menos de 10 nacionales del vecino país. Digo yo, 10 y lo estamos tratando cómodo. ¿Pero por qué ese dato es revelador? Bueno, pues porque a su vez pone de manifiesto que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina se hicieron entonces los chivos locos con ese tema. ¿Pero por qué se hicieron los chivos locos? Bueno, por lo que he dicho tantas veces, de que es muy difícil e incómodo para un ser humano asumir aquello que los demás rechazan. Entonces, esos vecinos son rechazados por el resto del mundo. Oigan bien, me permiten aquí. Son rechazados por el resto del mundo. Entonces, el ser humano no asume o tolera lo que los demás rechazan. Por un imperativo mimético, es como dicen por ahí, el individuo va donde va la multitud. Entonces, en esa misma línea, si Leonel y Danilo ven que el resto del mundo no quiere albergar a los vecinos, ¿qué hacen ellos? Actúan en consonancia con eso. No por patriotismo, sino más bien por reflejo y por instinto. Pero, ¿qué pasó con Luis Abinader? ¿Por qué le estalló este globo, esta pelota en las manos al actual presidente? Simple, señores. Porque cuando él llegó a la presidencia, cometió el error de decir que República Dominicana, bajo su mandato, era incondicional a la ONU. Entonces, la ONU lo que ha hecho es básicamente tomarle la palabra a Luis Abinader y literalmente al pendejo fue que se le pegó porque los otros dos al menos tenían un fogueo de Estado que les permitía inferir las consecuencias de asumir eso. Pero Luis Abinader no. Luis Abinader, por ignorancia, por ingenuidad, estaba genua. Y ahora le ha estallado esto teniendo un proyecto reeleccionista que está pronto a ser lanzado. Miren, no hay forma humana en la cual Luis Abinader se posicione como candidato a repetir si le da curso a esa ley. Y digo, si le da curso, dando esperanza a que no sea así, dando esperanza a que al igual que Leonel y Danilo en su momento, él también se haga el chivo loco. Porque para colmo tiene el gran problema de que ese mismo Leonel que en última instancia le picharía el juego a la ONU por un asunto de convicción de que él entiende de que una gobernanza global es lo mejor para la humanidad. Ese es Leonel, ¿eh? Pero tiene un Abel Martínez que ya de antemano tenía un discurso nacionalista. No se puede decir que Abel Martínez ha reaccionado a esta petición de la ONU y que ha asumido una postura patriótica. No, ya nosotros en nuestra línea de tiempo como nación sabíamos que Abel Martínez había echado mano de ese discurso. Ya sea por convicción, ya sea por un asunto de populismo político, pero amén. Entonces, ambos candidatos presidenciales, Leonel y Abel Martínez, y no dude usted que hasta un Miguel Vargas Maldonado se monte en esa ola, van a comenzar a capitalizar el tema. Y aquí quiero hacerme eco de una opinión que emitió Mario Herrera en Mientras Tanto Radio cuando dijo que lo justo, lo prudente, dado que la nación como tal estaba siendo amenazada, era que los demás líderes políticos buscaran unirse a Luis Abinader para hacer un frente común opositor ante esta petición de proyecto de ley de la ONU. Porque no es verdad que eso nace del poder ejecutivo. No hay forma humana en la que a un presidente acá se le pueda convencer de que tenemos un problema interno como nación de trata de seres humanos. Así como tampoco existe en nuestro país una problemática social de racismo típica de la que se conoce o se asume existe en Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros no tenemos ninguna de esas problemáticas, por lo tanto, no tenemos que establecer leyes que busquen gerenciar esos conflictos sociales porque son irreales y sobre esa base ningún presidente dominicano va a querer entonces crearse ese problema. Habría que ver cuál es el acuerdo. Nos van a seguir prestando dinero. Eso es una tautología. Porque si asumimos a los vecinos sobre la base de préstamos blandos, ¿saben qué? En el momento que copemos, en el momento que ya los organismos internacionales determinen que no se nos puede seguir prestando, simplemente van a dejar de hacerlo, como lo han hecho con otros tantos países. Y para entonces quedaremos doblemente en default porque no tendremos acceso a más préstamos, pero tendremos directamente aquel problema arriba. Ahora lo tenemos indirectamente, pero siempre puede ser peor. Aquí no cabe la lógica de que bueno, total, nos los estamos fumando ya que vengan. No, 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 aquí no cabe esa lógica porque puede ser peor. Todavía en República Dominicana usted puede transitar las calles. Es cierto que hay delincuencia y todo eso, pero aquí hay lugares en donde usted puede caminar tranquilo. Traer a esa gente para acá es darle cabida a las benditas gangas que tienen ellos. Así pues, deje de ser tranquilo caminar por ciertas zonas de nuestro país. Pero aún hay más con esto. Luis Abinader, de momento, se la está poniendo cómoda a los opositores que van a capitalizar este tema. Oiga bien, lo van a capitalizar. Sobre todo Abel Martínez, en quien el discurso nacionalista y patriótico es más creíble que en el propio Lonel. Si la ONU sigue agitando con esto, porque ya tiene bastante tiempo en este asunto, por primera vez en la historia, unas elecciones serán definidas por el tema que realmente importa, que no es la corrupción. Todo este tiempo hemos estado siendo como nación conducidos al matadero, entretenidos con el discurso de la corrupción, cuando ese no es el problema más apremiante de nuestro país, porque ese problema no nos pone en riesgo ontológicamente. Lo que está ocurriendo en la frontera, sí, ese es el problema capital. Y si la ONU sigue con esto, repito, por primera vez, nos vamos a enfocar en lo que realmente importa, lo que ocurre en la frontera. Esto que ven aquí detrás, señores, es el set de Resorte Media. Está disponible para todas las personas que quieran hacer sus contenidos audiovisuales, también las empresas que quieran grabar, filmar sus tutoriales de inducción para futuros empresarios o cualquier proyecto que quieran comunicar al público en general. En el 829-741-361 nos pueden escribir y nos ponemos de acuerdo para que, caramba, hagan realidad aquí el refrán que dice que una imagen vale más que mil palabras y que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Después del comentario que viene ahora, nos vamos con los clasificados de impolíticamente correcto. Tenemos un apartamento de oportunidad en alquiler amueblado en una muy buena zona y a un excelente precio de alquiler mensual. Pero si usted creía haberlo escuchado todo con este asunto de la ONU, agárrese. Dejé lo mejor para el final en el segundo comentario de el otro canal de Aneo Di Santos. Señores, de cara a la problemática de la cohesión cultural y de que si se podría o no vivir en armonía con una cultura diferente. Adivinen ustedes cuál es la propuesta que tiene la ONU. Yo no conozco el término técnico con el cual ellos han sindicado esto nominalmente, pero la ONU tiene un programa de equivalencia cultural. Digo equivalencia cultural, pero en la práctica este programa consiste en lo siguiente. Etnias de culturas diferentes a la etnia que recibe, en este caso la dominicana, le toca aprender de la cultura de quien entra. Y al que entra, que es, si se quiere, el huésped, le toca aprender la cultura de quien le recibe. De manera que ambos al conocer de las respectivas culturas supuestamente logren a corto tiempo una convivencia pacífica. Eso es utopía, eso es un irrealizable cuento de hadas. Porque entre otras cosas de las que usted pueda analizar y reflexionar al escuchar lo que acabo de decir, hay un aspecto que de seguro se le está pasando por alto a todo el mundo. qué necesidad de aprender la cultura de aquel que le recibe tiene el que entra cuando ya de antemano se sabe que existe un marco jurídico que lo empodera. El que entra con todos los privilegios que se le está otorgando al inmigrante que ha sido identificado como víctima de trata de seres humanos o situación vulnerable y sabe que el Estado tiene que buscarle sí o sí seguro médico, que el Estado tiene que buscarle un empleo, que el Estado tiene que garantizar educación para sus hijos, bla, 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 bla. Todo eso, ¿no? El que sabe que ya le toca eso por default, ¿qué necesidad tiene de aprender la cultura del otro? si uno de los elementos que más anima a un individuo a aprender la cultura del otro tiene que ver directamente con la supervivencia. Yo tengo que aprender la cultura de aquel país donde se me recibe o donde voy porque yo necesito conocer el ambiente para poder entonces digamos compenetrarme con él porque eso me beneficia como individuo me ayuda a conseguir trabajo me ayuda a relacionarme con otros seres humanos y eso se traduce si se quiere hasta en ascenso social o al menos estabilidad social pero si ya el Estado de ese país tiene un compromiso de que tiene que darme seguro médico de que tiene que buscarme empleo ¿qué motivación voy a tener yo? ¿saben ustedes lo que va a ocurrir? va a ocurrir lo opuesto que el que entra me va a exigir a mí que soy el anfitrión que aprenda de su cultura yo no tengo interés en aprender de la tuya porque tú a mí tienes que buscarme un empleo porque tú a mí tienes que buscarme seguro médico y otras tantas cosas tienes que aprender mi cultura buen pendejo porque tú me estás manteniendo a mí y me estás manteniendo porque ese programa asistencial se va a pagar con tus impuestos que voy a hablar de eso extensamente en un capítulo el fin de semana entonces ese programa de equivalencia cultural de la ONU yo diría que es más bien un engaño porque alguien en la ONU tiene que saber lo que va a comenzar a operar en los nacionales del vecino país cuando sepan que nosotros estamos obligados por ley a darle todo tipo de asistencia social que ni siquiera nosotros hemos disfrutado a ese nivel en nuestros propios gobiernos a lo largo de nuestra historia republicana pero aún más ¿cómo podemos nosotros tener el deber de darle a ellos lo que ni siquiera sus gobernantes y empresarios han sentido el deber de hacer porque la clase empresarial dominicana por más crematístico espíritu que tenga hay que decir que en algún punto en algún punto ha exhibido sensibilidad y compromiso social pero aquella élite en su casi totalidad no se puede decir lo mismo de ella ¿sabes lo que es eso? proponer ahora que nosotros tenemos que aprender creol y todas esas cosas y que ellos tienen que aprender de nuestra cultura eso va a ser una interacción desigual porque si nosotros terminamos siendo ingenuos y nos creemos ese cuento y comenzamos a aprender sistemáticamente de su cultura lo que se va a dar será una suplantación total de la nuestra porque no es verdad que ellos con ese marco de privilegios van a sentir el incentivo de tener que aprender de la nuestra apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces